Hola, soy Juliana María Tiblica, estudiante del ciclo formativo del grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica en los alesianos Carabanchel. Y a continuación voy a hablar sobre cambios reglamentarios del código técnico de edificación. Se publicaron en el BOE el 27 de diciembre de 2019, en el Real Decreto 732-2019. El nuevo código técnico de edificación recoge cambios en los documentos básicos de ahorro de energía y seguridad en caso de incendio y realiza una actualización de normas técnicas. Haré una pequeña introducción sobre el código técnico de edificación y seguidamente me centraré en los documentos básicos de ahorro de energía, ya que está directamente relacionado con nuestro ciclo formativo. Y nos preguntamos, ¿qué es el código técnico de la edificación? La edificación es el conjunto de normativas que regulan la construcción de edificios, en el cual se establecen los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad de las construcciones, definidos por la Ley 38 para 1999 de Ordenación de la Edificación, el LOE, y sirve para asegurar una calidad mínima de construcción. De cara al consumidor, el cumplimiento del código técnico de edificación por parte de los agentes que intervienen en el proyecto le asegura un trabajo bien hecho. Para entender mejor el origen del código técnico de edificación, empezaremos hablando sobre el 10 de junio de 1977. Se aprueba el Real Decreto 1650-1977 sobre normativa de edificación, que describe cómo se deben organizar todo este tipo de normativas. A raíz de este Real Decreto se desarrollan las normas básicas de la edificación. El 5 de noviembre de 1999 se aprueba la LOE, que establece la organización completa de la edificación y sus normativas. La incompatibilidad de las normas básicas de la edificación con la aplicación de esta ley obligó a la sustitución de todas ellas por un nuevo conjunto de normas. El 17 de marzo de 2006 se aprueba el Real Decreto 314-2006, por el cual entra en vigor el Código Técnico de la Edificación y se derrogan las anteriores normas básicas de la edificación. El apartado HR, protección frente al ruido, fue aprobado en el Real Decreto 1371-2007. El 27 de diciembre de 2019 finalmente se ha publicado en el Policino Oficial del Estado el Real Decreto 732-2019, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. Este nuevo Real Decreto es de aplicación obligatoria a partir del 28 de junio de 2020. El Código Técnico de la Edificación está constituido por Documentos Básicos de Seguridad, que a su vez está constituido por los Documentos Básicos de Seguridad Estructural, los Documentos Básicos de Seguridad en caso de incendio y el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Y también está constituido de los Documentos Básicos de Habitabilidad, Documento Básico de Salubridad, Documento Básico de Protección frente al Ruido y Documento Básico de Ahorro de Energía. Y como comentaba anteriormente, hablaré especialmente de las modificaciones del Documento Básico de Ahorro de Energía, que será de obligado cumplimiento para solicitudes de obra seis meses después de su publicación, a partir del 27 de junio de 2020. Veremos las principales novedades y después analizaré cada uno con más detalle. Limitación del consumo energético. Nuevo límite de consumo de energía primar total y se mantiene el límite del consumo no renovable. Las condiciones para el control de la demanda energética. Nuevo parámetro de control solar y se impone un valor límite para la permeabilidad al aire. Las condiciones de las instalaciones térmicas. Se calculará para satisfacer la demanda energética y se comprobará que no se supera el consumo energético límite. Condiciones de las instalaciones de la iluminación. Simplificación de los valores límite de la potencia instalada en vatios por metro cuadrado. Y la exigencia respecto a la instalación de sistemas de aprovechamiento de la luz natural. Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de ACS. No se exige una contribución solar mínima anual para ACS y o climatización de piscina. El nuevo valor límite se generaliza a un 70% o 60% cuando la demanda de ACS será inferior a 5000 litros al día. Y la generación mínima de energía eléctrica. Se generaliza en el ámbito de aplicación de esta sección independiente del uso del edificio, a excepción de los de uso residencial o privado. Y se deberán calcular la potencia mínima a instalar. Pero antes de hablar sobre los cambios de este documento, explicaré el porqué de la modificación. El nuevo documento básico de ahorro de energía del Código Técnico de Edificación de 2019 se alinea con las recientes iniciativas legislativas europeas encaminadas al ahorro de energía en los distintos sectores y el fomento de las energías renovables. En concreto, se trata de concluir la transposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2010-31 para Unión Europea. Para comprender el alcance del nuevo Real Decreto y cómo afectan las directivas y compromisos vinculantes, podremos ver todo el proceso en el siguiente gráfico de forma más esquemática. 2. Gases de efecto invernadero. Reducción del 40% como mínimo. Para 2030, el objetivo obligatorio es reducir las emisiones de la Unión Europea en un mínimo del 40% con respecto a 1999. Esto permitirá a la Unión Europea avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono y cumplir sus compromisos con arreglo al Acuerdo de París. Para conseguirlo, los sectores incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea tendrán que reducir sus emisiones en un 43% con respecto al 2005, para lo cual se ha revisado el régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo posterior al 2020. Los sectores no incluidos en este régimen tendrán que reducir sus emisiones en un 30% con respecto al 2005, lo que se traduce en objetivos obligatorios para cada Estado miembro. Energías renovables, al menos un 32%. Para 2030, el objetivo obligatorio para la Unión Europea es una cuota mínima del 32% de las energías renovables en el consumo final de energía, lo que incluye una cláusula que contempla revisar al alza el objetivo en 2023 a más tardar. Ya en 2018 se revisó al alza el objetivo inicial del 27%. Eficiencia energética. Para 2030 se establece un objetivo general de eficiencia energética del 32,5%. Beneficios. Tener un planteamiento conjunto hasta 2030 contribuye a garantizar la seguridad jurídica para los inversores y a coordinar los esfuerzos de los países de la Unión Europea. El marco ayuda a avanzar hacia una economía baja en carbono y a establecer un sistema energético que garantice energía asequible para todos los consumidores, aumente la seguridad del suministro energético de la Unión Europea, reduzca nuestra dependencia de las importaciones de energía y crea nuevas oportunidades de crecimiento y empleo. Todo ello con la finalidad última de avanzar hacia una economía baja en carbono y competitiva para 2050, objetivo con el que se ha comprometido Europa y España en concreto a través de los acuerdos internacionales de las últimas cumbres. Empezaré a detallar las modificaciones del documento de ahorro de energía. Limitación de consumo energético. Se mantiene el indicador de consumo de energía primaria no renovable, pero se añade el indicador de consumo de energía primaria total. Además, se proponen nuevos valores límite, tanto para edificios nuevos y ampliaciones como para intervenciones en edificios existentes. Los valores límite de consumo de energía aparecen tabulados para uso residencial privado por un lado y para uso distinto al residencial privado por otro. En el primer caso, los valores límite de consumo de energía primaria no renovable y total son mayores a mayor severidad de invierno. En el segundo caso, justo al revés, menor límite de consumo de energía primaria no renovable y total a mayor severidad de invierno para usos distintos al residencial o privado. Aunque para este tipo de edificios, el valor límite también dependerá de su carga interna media. El indicador de consumo de energía primaria no renovable evalúa el impacto negativo en el medio ambiente, puesto que se trata de energía contaminante generadora de emisiones de CO2. Por lo tanto, el criterio de selección de las instalaciones más adecuadas será el tipo de combustible elegido en función de su factor de paso de energía final a primaria y también de energía final a emisiones de CO2. Por otro lado, el indicador de consumo de energía primaria total refleja la relación entre consumo de energía contaminante y el consumo de energía de origen renovable. Ambos indicadores serán calculados para todos los servicios anteriormente citados. Para ello, el Ministerio deberá de actualizar la herramienta de cálculo oficial, HULC. Como principal novedad para la evaluación energética del edificio, cuya finalidad será la verificación de las exigencias de esta sección y de la siguiente, se limita al 4% el número total de horas del tiempo total de ocupación en las que la temperatura en el interior del edificio estará fuera de consigna. Una limitación que no es insignificante, ya que se deberá de conseguir con el mínimo consumo de energía y que por lo tanto obliga a diseñar edificios priorizando las estrategias pasivas de diseño por encima de las activas. Condiciones para el control de la demanda energética. Esta sección introduce importantes novedades para empezar. El título es diferente porque ahora se establecen nuevas condiciones para el control de la demanda. La versión anterior, la de 2013, limita el valor de la demanda energética de la calefacción y refrigeración para oso residencial privado y de demanda conjunta para otros osos. Con la versión de 2019, el concepto de demanda desaparece como exigencia límite. En su lugar, se exigen nuevas condiciones. Hay nuevos valores límite de transmitancia térmica de los elementos de la envolvente térmica del edificio. Para el cálculo de la transmitancia térmica de huecos, se tendrá en cuenta el conjunto marco vidrio y cajón de persiana. También se verificará el valor límite de transmitancia térmica de puertas con superficie semitransparente. Por otro lado, se mantienen otras condiciones, pero con valores más exigentes. El coeficiente global de transmisión de calor clima a través de la envolvente en función de la zona climática y la compacidad del edificio en vatios por metro cuadrado por K. Se observa un mayor valor de clima permitido para edificios más compactos, mayor volumen para menor superficie de envolvente, localizados en zonas climáticas de menor severidad de invierno. El valor CLIM es diferente para uso residencial privado y para uso diferente de residencial privado. Para su verificación, se realizará un estudio de la capacidad del edificio para bloquear la radiación solar. Dicha capacidad dependerá en menor medida de los dispositivos de protección solar que se activen y en mayor medida del diseño propio del edificio teniendo en cuenta los elementos que intervienen en el control solar como pueden ser elementos que arrojen sombra, dimensiones y posición de los huecos. También se evaluará la permeabilidad al aire de la envolvente térmica y se cuidará los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso de la envolvente térmica y puertas de paso a espacios no acondicionados. Para ello, se limitará por un lado la permeabilidad al aire de los huecos exigiendo una clase más para cada zona climática. Condiciones de las instalaciones térmicas Con respecto a la sección H2, las instalaciones térmicas de los edificios serán las apropiadas para lograr el bienestar térmico de los ocupantes. Su regulación se desarrolla en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, el RITE, y quedarán definidas en el correspondiente proyecto de ejecución, pero ojo que dichas instalaciones se calcularán para satisfacer la demanda energética previamente calculada teniendo en cuenta las exigencias de la sección H1 y nada más. A continuación, se comprobará que no se supera el consumo energético límite de la sección H0 para el normal funcionamiento del edificio, un consumo energético que en buena parte será proveniente del aprovechamiento de las energías renovables en situ o en el entorno. Condiciones de las instalaciones de iluminación Como novedad, incluye una simplificación de los valores límite de potencia instalada en vatios por metro cuadrado, en función del uso y de la iluminancia media en el plano horizontal. Se distingue para uso, aparcamiento y otros usos. El valor de la potencia máxima a instalar se limita a 10 vatios por metro cuadrado para edificios donde la iluminancia media en el plano horizontal sea igual o inferior a 600 lux. Estamos hablando de edificios comerciales, docentes, hospitales, etc. La exigencia respecto a la instalación de sistemas de aprovechamiento de la luz natural también cambia ligeramente. La condición se aplicará cuando el porcentaje de superficies acristaladas sea superior al 11% en cerramientos, a exterior, patios, etc. El sistema de aprovechamiento regulará de forma automática y proporcional al aporte de la luz natural, el nivel de iluminación de las luminarias situadas a menos de 5 metros de una ventana o situadas bajo un lucernario, independientemente de la profundidad de la habitación. Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de ACS. La principal novedad de esta sección consiste en que ya no se exige una contribución solar mínima anual para ACS y o climatización de piscina cubierta. Para cada zona climática y nivel de demanda diaria en litros de ACS. En su lugar, los edificios deberán de satisfacer dicho servicio empleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables, bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción. El nuevo valor límite se generaliza a un 70% de la demanda energética anual para ACS y o climatización de piscina para todas las zonas climáticas y valores de demanda diaria de ACS. Será necesario comprobar previamente el ámbito de aplicación de esta sección. Además, dicho porcentaje podrá ser un 60% cuando la demanda de ACS será inferior a 5.000 litros al día. Solo se considerará la aportación renovable de la energía generada in situ o en las proximidades del edificio o procedente de biomasa sólida. La sección HE4 incluye un apartado para la regulación de la bomba de calor y la consideración de su contribución renovable para la producción de ACS y o climatización de piscina. Recuerda que el valor de su rendimiento medio estacional será superior a 2,5 para bombas acondicionadas eléctricamente. En cambio, será de 1,15 el valor límite de su rendimiento para bombas acondicionadas con energía térmica. Generación mínima de energía eléctrica. Se generaliza el ámbito de aplicación de esta sección independientemente del uso del edificio, a excepción de los de uso residencial privado. También desaparece el coeficiente climático en función de la zona climática en la fórmula de cálculo de la potencia mínima a instalar. Un coeficiente que aumenta el valor de la potencia según la zona climática de radiación, curva, intensidad, voltaje. A mayor radiación solar, mayor valor de la potencia mínima a instalar. Algo lógico teniendo en cuenta que la sección H5 no limita la generación eléctrica a instalaciones de energía solar fotovoltaica, sino que caben otros sistemas de generación de electricidad procedentes de fuentes renovables, tanto para uso propio como suministro a la red. Para la cuantificación de la exigencia, se deberá decalcular la potencia mínima a instalar. Su valor será igual al 1% de la superficie construida del edificio en metros cuadrados y no podrá superar el 5% de la superficie en metros cuadrados de la cubierta del edificio. Los valores límite de la potencia serán no menor a 30 kW y no mayor a 100 kW. El objetivo del nuevo Código Técnico de la Edificación Español es ajustarse a la Directiva 2010-31-UE, adaptarse a los cambios y avances tecnológicos del sector fomentando el avance y progreso y lograr una normativa más fácil de comprender y aplicar. Cabe destacar que una edificación comprometida con el medio ambiente consigue unos costes mínimos de energía obteniendo el máximo confort y calidad de vida con escasos costes añadidos. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Muchas gracias.